Si yo toco en otro, no respondo y te veo Que ella no piensa en mi, mírame a los ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cara Bebé tú dile a él, que entiendes que todo, yo fui el primero Si yo toco en otro, no respondo y te veo Que ella no piensa en mi, mírame a los ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cara Bebé tú dile a él, que entiendes que todo, yo fui el primero Todo esto a la mano, a tu vez que aprendes Pensé que hiciera bien, a la mano prende Y todavía me olvido tan, que lloraba en mi alma Soledad, que no me amas Que llegaste bien, a la mano prende Y quería ir a la camisa, venía en el mar Solo me via, me viaja De la mañana me dejara Me grame en mi, dime si quiere Si lo haces, coño Sin mi nombre, tú crees